You crazy, I say Aunque me tiren beats, yo voy a subir Directo pa' París, con que el tomazo subí Aunque me tiren beats, yo voy a subir Directo pa' París, con que el tomazo subí Aunque me tiren beats, yo voy a subir Directo pa' París, con que el tomazo subí Aunque me tiren beats, yo voy a subir Directo pa' París, con que el tomazo subí Esto no es así para hacer ganas duras, el que diga que no, que se joda Yo no creo en el amor porque ahora el amor solo está de moda Estoy buscando lo mío, como algo de enemigo Como callejón sigilo, estamos bien, todo está tranquilo Yo solo callo y escucho Solo por lo mío lucho En la cuenta soñando con mucho Ya no me voy a parar Ya no me voy a parar a saber que malo a mí yo no era incumplido Lo que yo soñando desde que era un niño el tiempo corre Yo lo estoy aprovechando Y ahora estoy enfocado, pero nadie me lo he pegado Pero al rato querán que yo está a su lado Solo le daré la mano también que me dio su mano Sé que las cosas se ganan Llegué pa' tumbar su barco Pero si a usted no le gusta Pues yo lo mando al caray Aunque me tiren beats, yo voy a subir Directo pa' París Aunque me tiren beats, yo voy a subir Directo pa' París Aunque me tiren beats, yo voy a subir Directo pa' París A todo su green, quiero todo el money Solo pa' mami, ya ni modo, si me jodo Pues esto es así, pues esto es así Chiquillo pa' tumbarles A todo su green, quiero todo el money Solo pa' mami, ya ni modo, si me jodo Pues esto es así, pues esto es así Dímelo, so, so Dale, baby Las niñas malas en el caso Gracias por ver el video